saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí del canal de rodrigo comenta mis hermanos ya hemos visto la descarga que tiene por hoy hackstore sé que muchos de ustedes por allá la descargaron ya la vieron también decirles que esta descarga aún está carente de algunos detalles mínimos claro que ya es mejor que lo que estaban vendiendo los pirateros o los clonadores pero que todavía es una copia o una descarga incompleta en su calidad es decir la imagen tiene un desfase de repente como que hace un ligero pause y luego sigue corriendo la película ya está en 1080p pero tiene ese pequeño desfase en el vídeo y el audio no es un monoral 2.0 que quiero decir con esto mis hermanos que no tiene el audio decodificado en 5.1 que es un mal audio porque a bocinas checándolo contra bocinas de televisor pues se escucha aceptable pero ya escuchándolo en un home theater o en un buen equipo el audio es abrumador tienes que oírlo a muy bajo volumen para que más o menos sea perceptible y no moleste tanto el sonido tan abrumador porque no trae el 5.1 ni está descodificado mis hermanos entonces trae un audio que no funciona para los home theater o equipos de alta calidad de sonido mis hermanos y trae este desfase en la imagen que les comento bien entonces pero que les digo yo mis hermanos para verla visto gratis sin pagar un peso estuvo bastante bien se agradece a estos estas personas que suben a sus páginas el contenido que van obteniendo pues se agradece bastante más delante yo creo que ya tendrá la copia al 100% de la descarga este el hack store como se conoce y bueno aquí es tiempo de ponernos un poco más a las vivas mis hermanos miren como la película avengers endgame es una película bastante solicitada que se va a vender como pan caliente que les digo mis hermanos los clonadores van a estar aventando lo que vaya saliendo todas las mejoras que vayan ocurriendo las van a ir aventando a la venta asegurando y perjurando que ya son copias o clones del original es decir si ustedes el día de lunes o martes encuentran ya un supuesto clon pues no será más que una copia de la misma fuente donde hack historia ha copiado su película si y entonces traer el mismo problema de el audio abrumador así como el de chazam que se escuchaba horrible pues el mismo audio van a escuchar en en este avengers endgame entonces nada mis hermanos la recomendación es que si no sale el clon 100% es no comprar ninguna descarga digital incluso ya haya salido en las fechas de la descarga oficial vamos que esto no será hasta que lo tengamos bien confirmado que el audio está correcto que la imagen está bien si en su caso no saliera primero una descarga digital pues ya buscaré la forma de informarme y yo de avisarles para que no se haga un consumo de esta película que pudiera venir en mala calidad si ya la descarga digital viene de la descarga legítima pues bueno entonces algo valdrá la pena pero diría yo esperarnos a que salga el clon 100% sobre todo por el material extra mis hermanos y porque tendrá posiblemente la garantía de que nos entreguen un audio óptimo en 5.1 así que definitivamente mis hermanos yo la descarga digital no la voy a comprar me esperaré a que salga el clon 100% tarde lo que tenga que tardar 8 días más 15 días más que se yo si en caso fuera que no saliera para el próximo jueves o sábado y yo en esta ocasión mis hermanos aquí si hago un hincapié bastante marcado claro para el que quiera desde luego mis hermanos de verdad si les gustó esta saga de Marvel Studios desde Iron Man hasta Avengers Endgame yo diría que bien vale la pena si hacer el gasto por la película original en esta ocasión mis hermanos para tener un buen audio la verdad es que la película lo merece merece que si tengamos una copia original mis hermanos oficial y original desde luego y este pues ya es el cierre de nuestra saga mis hermanos y bueno ya les digo he visto la copia del Hack Store he visto esa copia y bueno pues la falta de audio la hace poco disfrutable es decir pues claro que reviví los momentos aquellos cuando estábamos en el cine pero claro que le faltó epicidad por la falta de sonido que nos ofrece esa descarga que hay hoy día en otro punto mis hermanos en otro tema ya les había comentado que por ahí nos había avisado Carlos Camacho que ya le habían informado que ya se había liberado una copia así 100% clon bueno me acaba de avisar Carlitos que no es verdad que pese a que los discos en algunos lugares ya viene incluso serigrafiado el disco con la intención de venderlo es pues que les digo yo mis hermanos al parecer es la misma copia de donde Hack Store y otras lugares de descarga han tomado como fuente para traer esta película y descargarla en blu-ray y ponerlas a la venta y ya con el motivo del serigrafiado pues dar la sensación de que te estás trayendo un clon pero no es así Carlos Camacho me dice que no fue con su proveedor checaron la película y no es un clon es una descarga de estas de las que tiene el Hack Store que todavía no es óptima calidad mis hermanos ya es calidad pero no es óptima calidad entonces así el asunto mis hermanos por ahora nada de clon pero ya vendrán mis hermanos no se desesperen ya sé que tenemos ganas de ver esta película y bueno si quieren descargarla de la Hack Store o de cualquier lugar que ustedes quieran está bien porque es gratis no se va a pagar nada y ya está visible la película pero si la quieres para tenerla en tu colección y juntarla con tus demás películas definitivamente hasta que salga el clon 100% así mis hermanos con todo su material y todo lo que lleva y en un punto ya más definitivo hay que comprar la original mis hermanos esta vez creo yo vale la pena ese gasto porque ya es el cierre de nuestra tan querida saga ese motivo verla eso es la verdad y que ahora que le he dado este visionado le he captado más cosas que comentaré en un video ya ve que tanto han criticado que porque dejó problemas con el bucle los bucles del tiempo y que no encaja bien hay detalles que encontré hoy en este visionado dignos de comentarse en un video este más de más delante es decir en un video aparte de este y bueno mis hermanos ese es el detalle este es simplemente mi comentario y mi sugerencia incluso aunque salga el clon 100% yo digo claro el que quiera tener una buena calidad óptima esta vez si vámonos por la original mis hermanos por lo que cueste sabemos que va a ser cara vamos a pagar la novedad pero bien que lo vale o sea es una película irrepetible mis hermanos una película única con la que se cierra todo un ciclo con la que se cierran muchos años de historia de aventura de idas al cine que les digo mis hermanos bien merece que se le tenga un final con el producto original absolutamente por lo menos yo ya estoy más que apuntado para encontrar la forma de hacerme de mi copia original es decir de mi blu-ray comprado en tienda como debe de ser en esta ocasión y si el clon sale funcional pues claro compraré mi copia clon ya saben que yo tomo siempre me compro un respaldo y entonces bueno compraremos el clon pero si son puras descargas mis hermanos definitivamente pues con la descarga que tengo ahorita con esa me quedaré e incluso salga la descarga en disco si no hay una garantía que el audio es correcto y que la imagen ya está bien no la compraré mis hermanos es decir esperarnos a que salga el clon mis hermanos así definitivamente y vuelvo a repetir por último y definitivamente aún más comprarnos la versión original en esta ocasión desde mi punto de vista creo que lo vale bien mis hermanos seguimos en contacto y por aquí seguiremos informando más sobre este tema de el blu-ray dvd de avengers endgame gracias mis hermanos